...que hiciéramos un lanzamiento a lo grande y bueno, eso es lo que hemos querido en esta locación. Sentimos que este evento, el lanzamiento del calendario, tiene que ser un evento importante, porque el calendario es un proceso de mucho trabajo, que se ha hecho con mucha dedicación. Una exclusiva fiesta para 1500 invitados, donde el glamour y la sensualidad de las chicas del calendario polar se hicieron presentes. ...y sacamos una foto excelente, de verdad que disfruté muchísimo el trabajo, porque creo que todo el equipo está emocionado y comparte con amor este proyecto. Las chicas polar pues están marcando pautas en cuanto al reconocimiento de la belleza de la mujer venezolana y yo me siento feliz por no haber parte de este grupo. Me siento así como que cuando yo pozo, salen fuegos artificiales. Un poquito de todo, un poquito de directiva, sensual. Me gusta esta, esta. Polar nos ha tratado como una familia y lo más importante de esto, que aparte que te deja mucho aprendizaje, es que hay mujeres más bellas del país. Esta super campaña que no solamente está vendiendo su producto, sino que está vendiendo a nuestro país, que es el más bello del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!